Música E eu estoube一点, você está bem Será que você está ligado? Então eu não me ouço Vamos nos entender Vamos animar Vamos nos entender Você é isso Você estava ganando Se quisire Klein Substit DV Eu vou te matar Se quisire Klein Substitivo Eu vou te Pittar A hyun buck Ea que la anajo con le loto ropa 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 Ose microfon Te pido a menganar, quería una vida militar Ahora no pasa así Pa' que no te echa que cantar Mis fue mentira Now, now, Mr. Casimo C'estrui Spanish Esperame les amano y arriva na mano Ea que la anajo con le loto ropa 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 Si aquí no quieres pasar la vida militar Ahora tú a ti permutar ¿Estás con qué? Aquí, Navani Studio Tú a discutir contigo mi grupo Responde, micrófone Míconee 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oguén! ¡Sinceramente! ¡Vá a la estúdio! ¡Aquí en la cualidad de vídeos! ¡Seja futuro! ¡Faz a todo aquí para seguir! No es para brincar, comenzar a hablar muy bien. Este es King Inito. Yo no iba a hablar de la vida militar nada. No iba a hablar de mi micrófono. Yo discutí con el micrófono ahora. ¡Sinceramente!